Muy buenas animales y bienvenidos al segundo episodio de Zero Two Maslub, la serie en la que vais a sacar el Maslub desde cero Así que en este capítulo vamos a ver distintas cosas que el anterior, ya vimos el calentamiento, hoy no lo voy a repetir, vale Lo tenéis en el episodio número uno y nos encontramos en una nueva ubicación, como estáis viendo, estamos En Barajas Nuevo parque Y parece ser que nos ha tocado el nuevo DLC también porque hay calima, no sé si sabéis lo que es, pero básicamente hay polvo arena proveniente de África Y está toda España inundada por ese polvo, todos los coches llenos de arena, así que bueno, os tendréis que acostumbrar porque seguramente grabaré más episodios así Hoy nos vamos a centrar en la dominada porque vamos a hacer más series, más que el otro día, vamos a trabajar en un mayor volumen de entrenamiento Vamos a ser más específicos porque la dominada es lo más importante que tenemos que controlar Y vamos a trabajar sobre todo la parte alta de la dominada, nos vamos a centrar en esa fase que es la más débil, la que cuesta más Entonces vamos a fortalecerla con una serie de ejercicios que os pueden ayudar para a cara a medio plazo poder realizar un buen Maslub Así que vamos a darle chavales El ejercicio número 1 van a ser hacer dominadas con agarre prono, es decir, con las palmas mirando al frente Y vamos a hacer 5 repeticiones, pero no normales, sino que arriba del todo, en la fase alta de la dominada, vamos a aguantar al menos un segundo Dependiendo de vuestro nivel, ya os digo, si sois un poco más avanzados y las 5 repeticiones las hacéis bastante bien, bastante sólidas, pues añadís otro segundo más Vamos a hacer 3 series Vale, lo de las piernas es importante que las tengáis extendidas Lo de las piernas recogidas, porque no es la distancia perfecta, esta barra para mí, así que bueno, lo podéis hacer mejor extendido, vale Intentad mantener las piernas extendidas para que el ejercicio lo realicemos con la mejor técnica posible Que el movimiento sea lo más estricto posible, vale El segundo ejercicio van a ser dominadas pronas también con el mismo agarre, pero lo que vamos a hacer no va a ser extender el codo abajo del todo Simplemente vamos a hacer repeticiones a un rango parcial, no completo, subimos y una vez bajamos no tenemos que extender el codo Sino que lo dejamos flexionado y así nos realizaremos un mayor número de repeticiones Vamos a hacer 10 a 3 series y el descanso entre la serie anterior y esta va a ser de un minuto y medio, más o menos, como si no, igual que el anterior episodio Chavales, tercer ejercicio, animales, vamos a darle ahora un agarre neutro, otras 3 series de dominadas Vamos a añadirle más trabajo de dominadas, ya os he dicho que hay que tenerlas muy dominadas, como su nombre indica Y en la otra ocasión, en el primer episodio, hicimos 7 repeticiones a 4 series Pues esta vez vamos a hacer de 8 a 10 repeticiones, ya hemos pillado más level, así que vamos a darle a 3 series pero con más repeticiones Este agarre será idóneo para subir y hacer un mayor rango de movimiento, añadiremos más dificultad Cuando digo de 8 a 10 podéis hacer también 9 repeticiones, ¿vale? Entra dentro de ese rango de repeticiones En la tercera serie, si queréis y tenéis ya mucha fatiga acumulada, podéis abrir el agarre y de esta forma será más fácil subir Porque no tenemos que hacer tanto movimiento, lo acortaremos Vamos a hacer ahora otra tracción, en este caso horizontal, remo australiano, agarre prono, palma mirando al frente Pero no como la anterior vez, esta vez lo haremos con una barra más baja, lo cual sumaremos un mayor esfuerzo No va a hacer hasta el pecho, sino hacia la cadera, aquí tenemos 3 barras que vienen progresivamente de menor a mayor Y lo vamos a hacer en la del medio, ¿veis? Lo vamos a hacer ahí Vamos a realizar 10 repeticiones y si tenemos ya un nivel más avanzado lo que también podemos hacer es añadirle más potencia Despegando a nuestros hermanos de la barra, es decir, haciendo domineras cronas explosivas Cuanto mayor nos inclinemos y más paralelos estemos a la barra, más difícil será Así que nos inclinamos un poquito Y con las piernas extendidas, las rodillas extendidas Y estamos más subidas Si veis que llegáis al fallo, es tan simple como lesionáis las rodillas y continuáis así Esta es la forma explosiva que os comentaba antes Con 8 repeticiones ya valdría Mira, aquí se aprecia mejor la calima Como veis el cielo está totalmente naranja Es una locura lo que se aprecia ahora el cielo naranja Vamos a darle ahora fondos en barra Único ejercicio de empuje No le voy a dar mucha caña porque ya os digo, lo importante aquí es controlar bien la dominada Y cada vez llevarla más hacia abajo, hacia la cadera Pero bueno, eso ya en próximos vídeos veremos cómo ganar esa explosividad barra potencia Mientras tanto vamos a trabajar el empuje vertical en esta barra Vamos a hacer fondos en barra sola, no en paralelas como la anterior vez Nos haremos unas 8 repeticiones Fallos que veo a la hora de realizar los fondos Número 1 Hacer muy poco rango de movimiento Si eres muy principiante te lo acepto Pero si no eres consciente de que bajas poco y te haces 20 repeticiones Pues ahí ya tienes que cortar y realizar menos repeticiones pero de una mayor calidad Otro fallo puede ser que arquees mucho el lumbar Hagas una anteversión de pelvis Más técnicamente Y de esta forma no estarás trabajando de forma tan eficiente nuestro tríceps pectoral y deltoides anterior La parte delantera del hombro Así que no nos será de mucho realizar el ejercicio de esa manera El agarre tiene que ser a la distancia de nuestros hombros Si lo hacemos más abierto Puede que tengamos a rotar el hombro de forma interna Y eso también nos ocasionará problemas Entonces yo os aconsejo Que la distancia sea a la de los hombros Y llevéis los codos hacia atrás Pegados a vuestro torso De esta forma Algo que podéis practicar para la posición de la pelvis Es realizar esto Enfrente del espejo Bueno, de lado al espejo Simplemente lleváis la cadera hacia adelante Y hacia atrás Es decir, metéis el culo hacia adentro Y lo lleváis hacia atrás Hacéis esto repetidas veces Hasta que lo controléis Se os quede en vuestro cerebro ese gesto Y luego lo aplicaremos en la barra Para la técnica estándar Y para vosotros que sois principios de estés empezando Os recomiendo que esté en forma neutra Ni muy hacia delante Ni muy hacia detrás Como si estuvierais de pie Igual Retraéis las escápulas Las juntáis y subís Es muy importante que No os hagáis daño de la cervical No os lo llevéis muy abajo No llevéis el cuello muy flexionado Lo hiperflexionéis Ni lo hiperextendáis cuando subáis Ni esto Ni esto Así que eso es todo por hoy chavales Animales Acabamos por aquí la rutina Espero que os haya molado mucho Y próximamente os traeré más capítulos Con más personas Más amigos Y algunos alumnos Que tengo de Animal Level Para que veáis Pues como se desempeñan ellos Con las rutinas Y que sea un poco más ameno Más entretenido Que al final Si lo hago todo el rato igual Puede ser un poco monótono Aunque vaya variando ejercicios Medio de entrenamiento y demás Así que comentadme que os parece Y también lo podéis ver por Instagram Las rutinas Que las estoy publicando en Calistenia Lo podéis ver por ahí Está todo colgado en Instagram Que estoy muy activo Así que ya sabéis Bueno, estoy subiendo vídeo diario Si queréis ver más Dadle un buen like Y suscribiros A tumbar las barras Y a tumbar el muscle up